¡Qué vida, eh! ¡Mira, palio! ¡Mira, palio! Esta es una cuarta reunión de los magios jugando en la play y bailando la música fondo... ¡Bien, viste! ¡Mira, palombre, palombre! ¡Uy, vea! ¡Este no dice fútbol, que viste! ¡Aca, sí, que no se corren! ¡Aca, acá, acá! Esto es lo que se fue en la vida del piloto Oye, no, porque aprendí hoy no salir bien Y no porque aprendí hoy que estén mal Ni porque... ...la vida corta y larga y dura Marga y dura, sobre todo por eso Bueno, eh... Vamos cortando ya con este video pedorro Que vamos a entrar hoy en la... ¿No?